Señora Presidenta, me va a permitir que le dirija unas palabras a doña Cuca, que está ausente, pero supongo que los diputados del Grupo Parlamentario Popular se las transmitirán. Si un día le dije que me gustaba más doña Cayetana, hoy le digo que me gusta más usted. Muchas gracias por haber dicho que está usted más lejos de Vox que del PSOE, porque esto espero que contribuya a que los electores del PP comprendan a quién han votado en el pasado y no vuelvan a votar en el futuro. En esta proposición no de ley se plantean tres cuestiones. La primera es la cuestión de España como nación, más allá de lo que pueda significar esto en el sentido propio del derecho constitucional positivo. Pero lo que voy a expresar no es contrario a lo que dispone la Constitución. España como realidad histórica, más allá del título de un importante ensayo, es lo que nosotros defendemos en esta proposición no de ley. Lo que significa que España no es objeto de disposición por parte del pueblo que la habita hoy, en este momento de la historia. Afirmar lo contrario, afirmar que lo sería, sería tanto como volver a la monarquía patrimonialista premoderna, en la que los reyes creían, y era así con las reglas de ellos, ser propietarios de la nación. De modo que quienes impugnen lo que acabo de decir, están defendiendo ideas medievales que creo que ellos tendrían por superadas, desde luego en la edad contemporánea. Además, voy a ponerles a ustedes un caso práctico. Me atrevo a decir también que a lo mejor los diputados del Grupo Parlamentario Socialista, por suscripción de todos ellos, podrían regalarle un ejemplar de la Constitución en versión infantil al presidente del Gobierno. Pero en todo caso, para ver si la entienden, creo que con dificultad, pero a lo mejor lo logran. Voy a ponerles a ustedes un caso práctico. ¿Qué sucedería en España si, por ejemplo, los habitantes, todos al 100% de un municipio de Zamora o de Albacete, dijesen en una consulta que se separaban de España y se integraban en el reino de Tailandia? ¿Qué dirían ustedes? ¿Que es posible? Pues si ustedes dicen que no es posible, es porque hay un fundamento histórico que justifica la imposibilidad de esa opción. Y si algún separatista catalán tiene la tentación de decirme, en razón de un principio democrático mal entendido, en versión infantil, que sí, que sería legítima esa separación y la integración de la Reino de Tailandia, le pregunto, ¿y qué pasaría si fuera un municipio de la provincia de Gerona? ¿Pensarían ustedes lo mismo si quisiese integrarse, por ejemplo, en la República de Indonesia mediante una consulta popular? ¿Qué dirían ustedes? Déjense de tonterías, de bobadas, de referendos parciales, de leyes de claridad a canadiense, que como ustedes comprenderán, con el debido respeto para Canadá, no es Canadá un Estado que tenga la historia que tiene nuestra patria. Les gusta a ustedes poco o mucho, porque desde luego lo que es claro es que o la ignoran o pretenden ignorarla, esa historia, con una tergiversación permanente.